Para las hermanitas, Ana Karina y Geli Johanna Orozco Mira mujer como me tienes, casi me estoy enloqueciendo Yo no sé por qué no comprendes, a ti como que no te duele El hecho de verme sufriendo Estás buscando que me vayas y te dejes, y después vuelvas con el tiempo Ganas de hablar que tengo ya porque siempre, digo lo mismo y me regreso Ganas de hablar que tengo ya porque siempre, digo lo mismo y me regreso Digo lo mismo y me regreso, meche, digo lo mismo y me regreso Digo lo mismo y me regreso, negra, digo lo mismo y me regreso Estoy buscando la manera de que me entregues tu cariño Estoy tratando que me quieras, tan solo que tú me comprendas Pero no me has correspondido Estás buscando que me vayas y que vuelvas cuando yo encuentres olvido Ganas de hablar que tengo yo porque en verdad se me cierran los caminos Ganas de hablar que tengo yo porque en verdad se me cierran los caminos Se me cierran los caminos y ella por eso juega conmigo Se me cierran los caminos y ella por eso juega conmigo Uno se cansa de rogar, uno se cansa de pedir Uno se cansa de luchar, uno se cansa de decir Uno se cansa de rogar y de pedir, uno se cansa de decir y de luchar Uno se cansa de rogar y de pedir, uno se cansa de decir y de luchar Para Juan Solano y su compadre Yurchito Para Juan Solano y su compadre Yurchito Música Luis Polanco y Denny Zamaya, la abuela de los Boroyitos Música ¿Por qué será que es el amor? Existen cosas tan injustas Tú eres feliz con mi dolor, a mí me salga el corazón Y a ti eso como que te gusta Está buscando que me vaya y me voy, para no volver más nunca Ganas de hablar que tengo ya porque soy el hombre que más te busca Ganas de hablar que tengo ya porque soy el hombre que más te busca El hombre que más te busca negra, el hombre que más te busca Si yo pudiera comprenderte, si yo te hiciera razonar Estoy seguro que es mi suerte, sería mejor y diferente Pero hasta cuando de esperar Está buscando que me vaya y regrese, cuando sea muy tarde ya Ganas de hablar que tengo ya pero hay veces que uno se cansa de rogar Ganas de hablar que tengo ya pero hay veces que uno se cansa de rogar Uno se cansa de rogar, meche, uno se cansa de rogar Uno se cansa de rogar, negra, uno se cansa de rogar Uno se cansa de pedir, uno se cansa de decir y de luchar Uno se cansa de decir y de luchar Doctores, Jesús Doña Heranda, Ipadul Rincones, mis paisanos